¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. No sé en qué se basa en el fútbol o en el golf o en el modelaje. No sé por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda. Pues no lo sé, pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Evidentemente tengo madre, tengo hermana y son de las personas que más quieren este mundo. O sea, ¿qué más quiero yo? Que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos. Algunos aspectos del tema laboral, las mujeres ganarán más, en otros los hombres ganarán más. Y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía. Se le veía especialmente molesto a Rafa Nadal y él lo explicaba. Decía que entendía que se le hicieran ciertas preguntas, pero que le parecía que lo que se estaba buscando es el titular. Y es que no es la primera vez que Rafa Nadal habla tan claro. A pesar de tener miles de fans por toda España, por el extranjero, él rechaza lo políticamente correcto, rechaza la hipocresía. Rafa Nadal ya ha hablado en otras ocasiones en contra, por ejemplo, del independentismo. En su día habló en contra del gobierno de Pedro Sánchez en minoría pactando con los independentistas. Simplemente se limita a decir lo que piense. Y cree que en este caso se busca una frase sacada del contexto. Se ha explicado, él ha dicho que ama a su madre, a su esposa, futura esposa, a su hermana y a cualquier mujer. Que está en contra de la desigualdad, pero que lo que no considera es que una mujer sea discriminada si genera menos dinero y después cobra menos dinero. De hecho, por ejemplo, refiriéndose a lo que dice Rafa Nadal, una mujer tenista gana muchísimo más dinero que un jugador masculino de balomano. Simplemente se trata de, en función de lo que tú generes en visitas, en compras, en merchandising, un hombre o una mujer ganará más o menos. José Gaviar. José Gaviar.